Hay en el cielo un jardín Un jardín de rosas De inigualable esplendor Son las más hermosas Ellas brotaron de ti Y en tu pecho se anida Fue este hermoso jardín Es tu corazón, María Dulce fragancia de amor Es tu alma, madre mía Hay en el cielo un jardín Un jardín de rosas De inigualable esplendor Son las más hermosas Ellas brotaron de ti Y en tu pecho se anidan Pues este hermoso jardín Es tu corazón, María Dulce fragancia de amor Es tu alma, María Mística rosa, flor de mi amor Mística rosa, tu corazón Hoy te consagro Mística rosa, tu corazón, María Mística rosa, tu corazón